Y a continuación vamos a hablar acerca de la organización de varios talleres y paneles para recordar y celebrar también aquí en nuestro país la Semana de la Ciberseguridad. Y para conocer más detalles acerca de este tema ya nos acompaña en comunicación vía Zoom Pamela Peralta, ella es coordinadora de proyectos de género y tecnología de TEDIC, esta organización que promueve los derechos humanos en entornos digitales. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Protecno. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, también sumamente contentas de parte de la asociación TEDIC para hacer difusión a lo que va a ser esta serie de eventos por la Semana de la Ciberseguridad. Pamela, contanos primeramente cómo surge la idea, la iniciativa de realizar esta Semana de la Ciberseguridad teniendo en cuenta también que están organizando tres días, van a ser varios días de actividades. Sí, justamente nosotros estamos enmarcando esta serie de eventos de tres días, el martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de octubre, también en consideración de que este es el mes de la concienciación sobre temas de seguridad. Nos parece sumamente importante desde TEDIC acercar estos contenidos y estas temáticas a la comunidad, a defensores y defensores de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, periodistas, estudiantes, públicos en general. Ya que, bueno, sabemos que hoy día vivimos en un mundo cada vez más globalizado y de alguna manera muy dependientes de todo lo que son las tecnologías digitales. Y hoy, más que nunca, bueno, encontramos algunas situaciones también en donde nos sentimos un poco vulnerables ante posibles ataques, ya sea por específicos ataques en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de vulnerabilidades en nuestras redes, en internet, en nuestras computadoras. Y también que esto genera una vulneración de alguna manera a nuestros derechos digitales, o como les llamamos, derechos humanos en internet. Es por eso que nos gustaría tener esta serie de paneles y talleres en los tres días de evento que van a ser en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Pamela, ¿y en qué van a consistir estas actividades? ¿Cuáles van a ser los temas principales que van a ser tratados? En el día uno vamos a estar iniciando con una novedad realmente. Vamos a lanzar una nueva investigación de TEDx sobre ciberseguridad y defensores y defensoras de derechos humanos. Esta investigación es una de las primeras en su categoría y recoge datos sumamente actuales que fueron tomados por muestras de defensores y defensoras a lo largo de todo Paraguay para poder identificar ciertas vulneraciones o ciertas afectaciones en materia de seguridad digital. Y bueno, también brindar estos datos a la comunidad y también a los hacedores de políticas públicas para que podamos reforzar estos temas en materia de ciberseguridad. En el día uno también continuamos con un panel conversatorio sobre temas de actualidad de ciberseguridad donde vamos a contar con un panel diverso desde representantes del Ministerio de Información y Tecnologías del MITIC a también personas de sociedad civil, justamente también colaboradores de TEDIC y colaboradores de organizaciones como Internet Society del capítulo de Paraguay. Entonces, esta jornada va a centrarse en activistas, defensores, público en general y el día martes 29, perdón, el martes 30, estaría siendo un panel o un taller vinculado con temas de tecnoestrés, ciberseguridad, enganche digital y cómo nos cuidamos en línea y fuera de línea. Va a tener un aspecto también un poco más enmarcado en temas de ciberseguridad pero también en el marco del mes de la salud mental. Ahí vamos a tener a profesionales del área de psicología, del área de tecnología y del área de psiquiatría para tener este panel debate donde conversemos juntas y juntos cómo podemos tener mayor control ante estas situaciones actuales de tecnoestrés que, bueno, que nos afectan diariamente. Y en el día número 3, que es el jueves 31, vamos a estar teniendo específicamente una presentación, un lanzamiento preliminar de unas directrices interseccionales de género para periodistas en donde abarcamos diversos temas desde seguridad digital ante el crimen organizado, situaciones de violencia a periodistas, más litigios estratégicos en estas situaciones y, bueno, también como broche de oro, diríamos, cerraremos con un taller de seguridad digital. Pamela, ¿todas estas actividades van a ser en forma gratuita? Todas las actividades son abiertas al público en forma gratuita con previa inscripción específica vía nuestros canales de comunicación de TEDIC. Así que invitamos a toda la ciudadanía, a todas las comunidades, a todas las personas para que puedan sumarse el martes 29, el miércoles 30 y el jueves 31. El martes 29 arrancamos a partir de las 5 de la tarde y el jueves y también el miércoles arrancamos a partir de las 6 de la tarde. Totalmente gratuito en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Excelente. Pamela, contanos acerca del trabajo también que vienen realizando desde TEDIC con relación al cuidado de los datos personales, a la protección, a la ciberseguridad. También sabemos que constantemente están desarrollando investigaciones. ¿Tienen alguna reciente investigación que ya está disponible a través de las redes sociales para la ciudadanía que tenga relación justamente con la ciberseguridad? En materia de ciberseguridad, a partir del martes 29 va a estar disponible en nuestra página web y en nuestras redes sociales el enlace para acceder a la investigación sobre ciberseguridad y defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces ahí vamos a estar como lanzando y poniendo a disposición de manera física y de manera digital también esta investigación. Y en materia de datos personales, bueno, también tenemos la campaña siempre activa de Mis Datos, Mis Derechos, donde estamos impulsando todas las herramientas de incidencia para lograr el tratamiento del proyecto de ley de datos personales con la coalición de datos personales también. Pero bueno, en esos temas estamos trabajando y bueno, lanzando también blogs, investigaciones en materia de ciberseguridad, seguridad digital, con los talleres que tenemos continuamente, organizaciones de sociedad civil, comunidades, periodistas, entre otros y otras. Una investigación reciente también que tuvo muchísimo impacto con su difusión y lanzamiento fue la que dieron a conocer hace poquito nada más sobre la investigación realizada con mujeres políticas. Sí, sobre el martes 16 de octubre hicimos un encuentro de mujeres políticas en donde hicimos el lanzamiento de la investigación sobre violencia política facilitada por la tecnología a mujeres políticas en Paraguay, donde tuvimos presencia de destacadas representantes mujeres políticas, tanto de Asunción como de diferentes sectores del país, desde concejalas departamentales, senadoras, diputadas y otras miembras activas de la comunidad en donde se recogieron datos realmente alarmantes en materia de violencia facilitada por la tecnología a mujeres. Y bueno, esto también recoge un poco la situación o la coyuntura en la que nos encontramos actualmente en Paraguay. La investigación se encuentra disponible también en nuestra página web, en inglés, en español también, de manera digital y de manera física. Qué bueno que puedan también difundir a través de las plataformas digitales todas estas investigaciones y estén a disposición de la ciudadanía sobre todo, ¿verdad? Es sumamente importante porque también buscamos primero concienciar a la comunidad, a la ciudadanía en general y también hacer eco de estas preocupaciones y recomendaciones que presentamos, hallazgos específicos en cada investigación que realiza TEDIC, a los hacedores de políticas públicas, a personas que, bueno, tienen esa toma de decisiones entre sus atribuciones y, bueno, también cómo hacer esa parte de incidencia para ir mejorando la situación en Paraguay. Pamela, ¿podríamos conocer en qué proceso se encuentra actualmente este impulso que están dando también para que ya de una vez por todas se tenga una ley de protección de datos personales en nuestro país? Sabemos que están desde TEDIC y otras organizaciones trabajando desde hace años en este proyecto. Sí, TEDIC se encuentra impulsando activamente en el marco de su rol también como parte o miembro de la coalición de datos personales. Esto ya va por el tercer intento de tratamiento de este proyecto de ley de datos personales que fue trabajado en su, vamos a decir, en su extenso elemento con específicamente autoridades estatales, con el MITIC, también con el Congreso y con la colección de datos personales. Estamos aguardando la próxima fecha de tratamiento, pero bueno, también haciendo eco de nuestra incidencia a través de la campaña Mis Datos, Mis Derechos, donde, bueno, presentamos específicamente a qué puntos aboca o aboga la ley específicamente, ya que hoy día no contamos con una ley que pueda realmente proteger nuestros datos personales, sino tenemos leyes que, bueno, realmente favorecen a sectores crediticios, entre otros, pero que no protegen al ciudadano o ciudadana de a pie. Pamela, esta campaña Mis Datos, Mis Derechos, también es difundida siempre desde redes sociales de TEDIC, ¿verdad? La gente puede ingresar a las redes sociales y ver un poquito acerca de todo este tema y conocer un poco más, sobre todo, seguir los consejos que ustedes van dando a través de los videos que difunden. Así mismo, nuestra, vamos a decir, nuestra campaña de Mis Datos, Mis Derechos se encuentra a lo largo de nuestra página web y redes sociales, en donde presentamos tips específicamente para cuidar nuestros datos personales, situaciones también en las que algunos se preguntarían qué conexión tienen estos datos personales cuando uno da, por ejemplo, datos a la farmacia o datos en algún otro contexto de la vida diaria. Bueno, también nosotros brindamos algunos tips e informaciones, tenemos una serie de blogs que vamos sacando periódicamente para conectar con ciertos temas de la comunidad y, bueno, también hacer incidencia específicamente en materia de trabajo con el Congreso Nacional para poder impulsar y tener finalmente aprobada esta ley. Pamela, volvamos a la Semana de la Ciberseguridad. Vamos a reiterar entonces a toda la ciudadanía interesada en participar de esta actividad totalmente gratuita que están organizando desde TEDIC. Brinda, por favor, nuevamente todos los datos necesarios para la inscripción para que la gente pueda ingresar a la página recomendada para realizar la inscripción y los horarios, también el lugar donde se va a realizar. Muchísimas gracias y de vuelta invitamos a toda la ciudadanía a que, bueno, se unan a la Semana de la Ciberseguridad que arranca el martes 29 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de Juan de Salazar. La entrada es totalmente gratuita, simplemente se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales TEDIC y para más información en nuestra página web también www.teic.org. Para los días 2 y 3, para el día 2, arrancamos a las 6 de la tarde, el miércoles 30 específicamente con el conversatorio de temas de tecnoestrés y, bueno, para el día 3 sí requeriríamos una inscripción previa con enlace para el taller de seguridad digital dirigido a periodistas y el lanzamiento de directrices. Este día también arranca a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Juan de Salazar. Les esperamos a todos y todas. Excelente, Pamela. Yo te agradezco muchísimo el tiempo y todas estas informaciones súper importantes y útiles, sobre todo les deseo el mayor de los éxitos en esta organización a todo el equipo de TEDIC y, bueno, aquí vamos a estar siempre con este espacio abierto para ir conociendo más novedades acerca del trabajo que llevan adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia también.